Vamos a hacer esta división, x cubo entre x es x cuadrado, que es el cociente, x cuadrado por x más 3, es x cubo más 3x cuadrado, le cambio el signo y lo pongo aquí, menos x cubo menos 3x cuadrado. Esto es 0 y esto es menos 6x cuadrado. Y bajo lo siguiente, 4x menos 5. Ahora, menos 6x cuadrado partido x es menos 6x. Menos 6x va al cociente, multiplico menos 6x por x más 3, que es menos 18, perdón, menos 6x cuadrado menos 18x. Como es restando le cambio el signo y lo pongo aquí, 6x cuadrado más 18x. Y lo sumo, me queda 22x menos 5. Y ahora divido, 22x entre x, que es 22, 22 por x más 3, es 22x más 66. Y lo pongo aquí restando. Aquí el 22 y aquí el menos 22x menos 66. Y el resto es menos 71. Si lo hago por Ruffini, pongo los coeficientes 1, menos 3, 4, menos 5. Pongo aquí el opuesto de este número, el opuesto de 3 es menos 3. Y hago Ruffini, bajo el 1, menos 3 por 1, menos 3, menos 6, menos 3 por menos 6, 18, de hecho hay 4, 22, menos 66 y menos 71. El menos 71 es el resto de la división y este es el cociente. Este es el coeficiente de x elevado a 0, sería 22 por x elevado a 0. Y como x elevado a 0 es 1, es 1, es 22, menos 6x y x cuadrado. Efectivamente. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¡Qué fácil!